Música Soy un niño rata Soy un niño rata Poner, poner música, poner, ey, poner, poner, poner No sé, niño rata, me debe ser Espera, 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 que poco tecno Espera, espera, que poco tecno, espera Y ya, y encima guardeo el niño rata Me saca Me saca, me saca, me saca Me saca, me saca Me saca, me saca, me saca Me saca, me saca Me saca, me saca Me saca ¿Quién fue el hijo del remil puta? Que me mato Juanchito, fuiste vos a la concha de tu madre Si, ahora te voy a hacer pecado Toda la ronda la concha de tu madre Joderre mil puta ¿Quién no te cree que sos pelotudo? Estaba buscando música para ponerlo más tranquilo Y me venís a matar pelotudo ¿Quién te cree que sos pelotudo? Para la concha de tu madre, para un poco Voy a cerrar el orto narigón Y la concha de tu madre, no tengo admin Porque si no te va a ir al local Para hijo de puta Si me dices estatua repito estatua Dale Bolu, abrile a este gordo Dios santo ¿Dónde está? Acá, acá, bolu, no estoy yo ¿Y por qué no abrí paraguayo pelotudo? Oh, no, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Si me dicen que se van a dirigir un disparo diferente cada uno y una vez que lo hacen, se van a querer estatus, se le viene, mora. Simón dice estatus, me te explico las reglas del juego, las reglas del juego son simples, primero en pasar a la abonía a esta mierda, va a vivir, el otro va a morir. Simón dice respetar la orden del juego, el juego comienza cuando yo lo digo, guardia no te metas, tincho, me cagaste el juego. Lo muerto, lo muerto, lo muerto. Simón dice respetar la orden del juego, el juego... ¡Dale, pendejo pelotudo! ¡Sácalo! ¡Elquino! ¡Sácalo a la mierda! ¡Sácalo al pendejo, al pelotudo este, tincho, narigón de mierda, con la voz esta de puto que tiene insoportable. ¿Cómo vienes allá? ¡Mirá, está cagando el juego! ¡Que se jode, boludo! ¡Está bobeando! ¡Que se cague, boludo! ¡Vos sos pelotudo! Yo lo pasé, eso se puede hacer. Yo dije pasando buñando la concha de tu madre, ¿qué sos pelotudo vos? Yo lo pasé. ¿Qué le va a pasar a la concha de tu hermana? A ver, pasalo. Nunca dijiste, boludo. ¡Pasalo de nuevo! ¡Pasalo de nuevo! ¡Pasalo de nuevo! ¡Poy si no va a pasar esta vez te acabas matando la concha de tu madre! ¡Pasalo de nuevo! ¡Calmate! ¡Calmate la concha de tu hermana! ¡Pasalo de nuevo la concha de tu madre! ¡Calmate, tin! ¡El puntito, calmate porque te... porque te ven calmar. ¡Hijo de remil puta! ¡A ver, pasalo! ¡Te cague primero! ¡Te vas a morir! ¡Ah! ¿Qué haces, loco? ¡Si yo lo pasé! ¡Mentira! ¡Ti vamos calmando, tranquilo! ¡Malo, mano, mano! ¡Qué labio! ¡Eh! ¡Enfermo! ¡Van a estar! ¡Uno, dos! ¡Qué, boludo! ¿Se te escaparon al fondo? ¡Hijo de mi puta! ¡Le escaparon montonazos! ¡Cinco! ¡Me escaparon cinco! ¡Va a buscarlos! ¡Como se te escaparon cinco pelotudos! ¡A mí se me escapa uno y a vos se te escaparon cinco! ¡Vos sos pelotudo! ¡La concha, hermano! ¡Estáis solo en este lejo de mi puta! ¡Bueno, bueno, bueno! Tranquilo. ¿Por qué tan agresita? ¿Qué tan...? Bueno, empezó el juego, vos. ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Tincho, la concha de tu madre! ¡Como te cabió, Narigón y la puta que te trajo al mundo! ¡Toma, puto! Bueno, ahora, 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 no se lo puedo. ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? ¡Sí! ¡Tincho, la puta que te parió! ¡Ya te voy a encontrar, por no sé dónde estás! ¡Zarrá el orto! ¡Hijo de una gran puta! ¡Te voy a agarrar! ¡Zarrá el orto, pelotudo! ¡Te voy a agarrar, hijo de puta! ¡Y te voy a violar! ¡Pelotudo, pelotudo! ¿A quién le decís pelotudo? ¡Pasá, te tincho, Narigón! ¡Tincho, tenés vos de puta, boludo! ¡Eh, eh! ¡Dígame dónde está el Tincho, el hijo de remil puta ese! ¡Ahí está, hijo de remil puta! ¡Narigón, puto, te cabió! ¡Hijo de mil puta, Narigón! ¡Sabías que estabas ahí! ¡Se te vio terrible, Nazo! ¡Sobresalido! ¡Llegaba a tocar la nariz! ¡Llegaba a tocar la pared, hijo de puta, la nariz! ¡Te mato! ¡No, no la maté, no la maté, no la maté! ¡No la maté! ¡Le debes Fede, gordo, hijo de remil puta! ¡Esperá que pase el tiempo! ¡Gordo, pelotudo, inútil! ¡Dale, bote! ¡Dale, bote! ¡Dale, bote! ¡Hijo de remil puta, te voy a cagar a trompada! Bueno, bueno, bueno. ¡Mirá que está Red, boludo! ¡Eh, pará, que me abrí, Simonis, estatua! ¡Oh, qué pesado! ¡Red, activate el admin de tu hermano, boludo! ¡Va a estar re pesado este pendejo! Simonis dice que se van a decir enteros a la principal ¿Qué pasa si te demora uno que lo hace, te voy a caer estatua? ¡Hijo de mi puta! ¡Pará, por qué abrí, pelotudo! ¡Respetá, tonto! ¡Votémoslo, tincho! ¡No, pará, que hacé! ¡Era estatua, boludo! ¡Votémoslo! ¡Tin, mis estatua! ¡La concha es m... ¡Sáquen a Tincho, boludo! ¡Qué capo, Juan! ¡Ten el PD general! ¡No! ¡Votémoslo a este, Tincho! ¡Está cagando todo! ¡Votémoslo a este, Tincho! ¡Votémoslo a este, 75! ¡Votémoslo, Tincho, a este pelotudo que caga todo! ¡No, está activado, Simonis, estatua! ¡Votémoslo, votémoslo! ¡Votémoslo, eh! ¡Votalo, Tincho! ¡El pibe, el pibe! ¡Vení! ¿Por qué me mata, boludo? ¡Escóndate, pelotudo! ¡Escóndate, escóndate, escóndate! ¡Vote 347, dale! ¡Escóndete, pelotudo! ¿Qué te queda ahí como pelotudo? ¡Se queda ahí para que le peguen! ¡Está viendo que está haciendo enfocar el gordo pelotudo! ¡Se queda ahí parado! ¡Qué gordo pajero que sos, pelotudo! ¡Juancito se tenía que poner pelotudazo! ¿Qué me dice una... ¿Qué me dice que se van a boxear ahí adentro? ¡Sí, yo no era, hijo de puta! ¡Eras vos, Juancito! ¡A mí me mató primero! ¡Sí, por eso! ¡Porque sos un pelotudo! ¡Por eso! ¡El primer pelotudo!